A ver, vamos a reaccionar a lo que... Uff, que de cosas, tío. Me ha puesto verde la tal Mylen. O sea, espérate, Mylen, ¿qué es lo que ha dicho? Que yo la ataqué gratuitamente. En este momento he llegado yo a estar de acuerdo con Dalas. O sea, por una vez en la vida le tengo que dar la razón. Digo que... ...cae mal y cuando habla de gente que le cae mal suele tener razón. A ver, a mí me he hecho mierda, también te digo. Y no le voy a dar la razón en ello. A mí me he hecho caca. Me tiene block. Pero bueno, me refiero. Es Dalas. Dalas se metió con ella... Bueno, no sé si exactamente se metió con ella o le contó lo que su ex le dijo. Porque si no me equivoco, si no me estoy liando con los personajes del anime, porque ya el anime se está poniendo que... Te lo juro, o sea, no sé cuántas temporadas y cuántos personajes tiene esto. Pero si no me equivoco... El exnovio es Revenant, ¿no? Y entonces Revenant la puso verde con Dalas y Dalas cogió y lo dijo. Pero porque ella no para tampoco de tirarle caquita al Dalas. Entonces, a ver... Es que, a ver... Si te metes con el Dalas, ¿qué te va a responder? No me voy a sentir ofendida ni me lo voy a tomar personal porque ojalá fuese la única persona con la que se mete, ¿sabes? Creo que yo voy a admitir que yo a este Dalas de hace muchos años yo lo he llegado a ver. Fuera de coña, hacía buen contenido. Pero bueno, después entró su época villana. No es lo único que ha salido a partir de... Su época villana que era mentira. Su época villana que era mentira esa época, ¿no? Lo que se decía, ¿no? A partir de la funa de... A partir de la funa de Bijim han empezado a salir un montón. Y sobre todo, lo que más asco ha dado han sido un montón de casos de youtubers barra streamers tirándole a menores. Y no soy consciente de que van a salir muchos más. Muchos, 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 muchos más. Porque está lleno, hermano. Está lleno. Da muy mal rollo. Da muy mal rollo, pero lo damos por válido y ya está. Ya está, lo damos por válido. Unas acusaciones así, ya toma, ¿sabes? Ya está. No quiero entrar a las tendencias porque es... O sea, a lo mejor me cuelan algo, pero... Está... Internet está, creo que, a día de hoy en una época en la que siento que la jungla que fue en su día pues está saliendo... No es que esté saliendo la luz, es que mucha gente ya sabía todo este tema. Lo que pasa es que ahora se le está dando mucha importancia. ¿Por qué? Porque al salir uno, y muy, muy relevante, pues la gente aprovecha, ¿sabes? Una amiga de Valencia ha puesto hace un rato que también le pasó eso con alguien que ahora tiene mujer e hijos que le tiró cuando era menor. Eso lo leí. De hecho... Eh, espera. No sé si lo leí por ti, a ver... Vale, no, no lo encuentro, pero sí que es verdad que el tuit ponía que una persona actualmente que tiene mujer e hijos, en su día, ella, no sé si tenía, que tenía 15 años, o por ahí, le propuso quedar con ella y que no se lo dijera a su madre o algo así. Creo que ponía... Le decía, rollo, vente a dormir conmigo o algo así y le soltaba... Pero no se lo digas a tu madre. Era mi Are, no, no era mi Are. Estoy hablando de otra persona. Habéis visto la confusión que ha creado a propósito, porque esto no es sin querer. Ese juego de palabras y ese juego de edades lo ha hecho queriendo. Sí, sí, ese juego de palabras... Fíjate tú, que ni ella ni... Fíjate tú, que mucha gente... O sea, porque he estado recopilando, ¿no? Y mucha gente... Pero a ver, pero si es que ha dicho 15, pero si es que ha dicho... ¿Sabes lo que te digo? No, a ella no la tengo que demandar, tengo que demandar a la persona que la ha hecho. Ese es otro caso, que es este. Hermano, pero, o sea, soy consciente que van a salir muchos más, ¿verdad? Que esto no es lo único... Claro, ha quedado como tal. Ha quedado como tal. O sea, lo que estamos viendo es un poco... Es un poco la puntita del iceberg. Es esto lo de mí. Es que la... La... La he hecho queriendo. El juego... El juego que siempre tienen... No vas a demandar a quien comparta. Lady, eso... Eso lo tiene que decidir. Mira, además ella se sigue. Fíjate tú, que ella se sigue con el personaje en cuestión. Lady, eso lo tiene que... Eso lo tiene que decidir mi abogado. Primero. Es que no os voy a contar, pero bueno, son varios pasos los que hay que dar y primero es una cosa y después, pues, me imagino que de manera civil a las personas que están compartiendo un acto ilícito, pues también. Básicamente, ¿me entendéis? Mirad, me lo puse a ver el otro día y es turbio también. Es turbio, es turbio. Es turbio, dice. Creo que nos vamos todos... Yo creo que... Bueno, yo no me incluyo. Yo, por suerte, gracias a Dios, por suerte, he tenido una educación muy, muy buena. Nunca me he metido en ningún problema ni polémica ni movidas raras turbias de estas. Soy muy consciente de mucha gente que... Movidas turbia. Hay que fíjate tú la imagen, ¿no? Ha sido un daño como gratuito y a propósito. Bueno, porque tú me puedes responder. Al final, aquí cuando estamos jugando a esto, el que da también tiene que estar preparado para recibir. Vale, pero, hombre, jugando dentro de la ley. Y es que son gente que no juegan dentro de la ley. Dijo que te iba a patear la boca. La chica esta me puso un tuit diciéndome que tengo una patada en la boca o que me deberían patear la boca. Sí, algo así. No me acuerdo. No me acuerdo. Que tiene cosas extrañas y que irán saliendo. Javi, Javi, Javi Oliveira te habló de ti en un stream donde le pusiste un Twitter hace mucho. Sí, literalmente le dije qué patada en la boca tienes. Y dijo... Y se ríe. Era una persona y por esa expresión dijo que yo era una persona agresiva que no sabía controlar mis ataques de ira y que... Ah, qué locura lo que le estaba diciendo yo a la chica, ¿eh? Esta tenía problemas de impulsividad o algo así me dijo. Y yo, bro, ¿qué haces? O sea, ¿qué coño está diciendo de ataque de ira que soy agresiva? ¿Qué coño me está contando? Y desde entonces cuando salió de COI me volví a citar para intentar funarme diciendo que yo era una persona agresiva. Con el mismo tuit porque yo nunca tuve, nunca hablé con él de nada. Pero, o sea, como si el tuit no fuera, no fuera malo. O sea, qué patada en la boca tiene. Hoy me han admitido a trámite una denuncia por alguien que me dijo publica, publica tú, Aiden. Por alguien que me dijo una barbaridad que no se pueden decir. Simplemente un día le dije, creo que se metió con Abby y yo le dije, pero ni siquiera fue directamente a él, eh. Yo, yo, fue en un tuit de Abby que puse, joder, ni siquiera fue directamente a él. La típica expresión de joder, de verdad, de cansino, ¿sabes? No es que literalmente te voy a pegar una patada en la boca, no me he pegado en mi vida con nadie. Es una expresión. Bueno, pues por lo visto soy una persona agresiva con ataques de ira e impulsividad. En plan, Javi, por favor, señor, que eres padre, tienes mujer, contrólese, tranquilícese, señor, déjeme. Pero la niñata esta, ¿por qué siempre tienen que sacar? Son todos iguales, tío, todos iguales y ya no me había cortado un pelo con ninguno, eh. Y que hagan lo que tengan que hacer y que nos veamos donde nos tengamos que ver. El otro día le entré al trapo a Abby también, que llevaba toda la tarde, la gente mandándome tuits de que si me ponía machista, no sé qué, no sé cuánto y lo mismo, ¿no? Que era un guarro, no sé, unas cuantas de cosas, ¿no? Y ya cogió y puso un tuit y que no salga ningún otro youtuber, lo podéis ver en Twitter, ¿no? Que no salga otro youtuber que intente ligar con gente de 10 años menos que él. Y ya cogí y le contesté la verdad, o sea, le contesté lo que todo el mundo piensa de ella. Le puse, bueno, pues si a lo mejor si yo hubiera tenido 3 o 4 millones de seguidores, la caña, me lo hubieras tirado tú a mí. Sí, sí, y luego me dijo ella, ay, suéltame el brazo, putero, o sea, me estaba insultando, le estaba dando bola a un delito, porque publicar conversaciones de terceros en las que no eres partícipe y con la intención que lo hace, además, tergiversando y todo el rollo, es delito. Le das bola a un delito simplemente porque te cae mal, igual cachonismo, o sea, los que le han dado bolas a este delito han sido por los de siempre, los de siempre, o sea, Luis Endera, Roldier, Nimu, los amigos de Grecia, algunos, o sea, es como, ¿vale? Y la tía me dice, no, putero, putero me llama, ¿sabes? Y se lo dije, claro, le dije, no, no, es que si hubiera tenido cuatro o cinco millones de seguidores, a lo mejor la que me tiran la caña eres tú. Y luego me dijo eso, suéltame el brazo, putero, no sé qué, y le dije yo, y por diez millones, o me dijo algo así como, a ti no te toco, porque yo soy mayor, o no sé, como intentándome decir otra vez cosas de la edad y ya le puse, y por diez millones, porque ella literalmente dijo que le parecía bien que su novio le pusiera los cuernos por diez millones, ¿no? De euro, ¿no? Si es que se les ve el plumero y se les ve venir de lejos. Y mira que, fíjate tú, que ese mismo día, fíjate la diferencia de respeto, la salsería. Que fue, que creo que además fue el último vídeo que subió a la salsería. No. Hay otro vídeo. Fue el penúltimo, ¿no? A lo mejor, ¿no? Ay, no lo encuentro. No, sí, ¿será el último? Sí, mira, el último, ¿eh? Fíjate lo que, fíjate cómo me dirigí a ella, ese mismo día por la tarde, ¿eh? Vamos, igual que siempre, nunca le falta respeto. Y ha publicado una foto de ella mientras que duerme, que me vais a permitir que os diga una cosita. Y es que cuando una persona le hace fotos a su pareja mientras duerme, es señal completa de enamoramiento. Lo veo muy enchochado. ¿Qué pensáis ustedes? Os estaré leyendo en la caja de comentarios y me alegro por la parejita. Fíjate tú en el tono en el que me estoy dirigiendo a ellos, ¿vale? Y cogen la pava y se pone a difundir un delito, se pone, vamos, ya está, tranquilamente, simplemente, porque le hago muchos vídeos o porque hago muchos vídeos de las cosas que ella haga, ¿sabes? Ven, va, si yo, usted no me conoce y yo a ti tampoco, no voy, no puedo decirme nada de ti porque yo no te conozco, ni tú a mí tampoco. Allá va, solo te he dicho, solo te he dicho eso porque te met... Solo te he dicho que qué patada en la boca tienes. Solo te he dicho que qué patada en la boca. Runaway Carche, yo estaba loco porque Carche me dijera algo, que ahí le iba a decir yo, hijo mío, si me das hasta pena, si es que ya te tendremos que apoyar el día que corte con ella, el día que cortes con ella ya te tendremos que apoyar, hijo mío, porque te pasará loca a todos cuando se vais con una feminista de esta, que no es porque estén ganadas en contra de la feminista. hay otra palabra para definirlo, pero no la suelo utilizar yo. ¿Vale? Metiste con mi amiga y ni siquiera te lo dije directamente a ti. Ah, porque ya me acuerdo por qué fue. Porque dijo... Estuvo sacando vídeos de Abby cuando le intentaron funar y en el título ponía la novia de Orslog en de poner Abby. La ex, la ex de Orslog en vez de poner Abril o poner Little Ranger o Abby le puso la... Y claro, en plan... ¿Quién coño la va a buscar por Little Ranger no sé qué? Es la ex de Orslog. Punto. Y ahora la novia de Karches. Y ella se ha promocionado como la novia de Karches. Sin más. Y loca que estaba porque se supiera que estaba con Karches. En plan... Bro, sabes perfectamente cómo se llama y aquí nadie es de nada. O sea... Aquí nadie. Aquí nadie es de nada. Aquí nadie es de nada porque suerte a los seguidores de Karches. Si nadie es de nada. Ninguna persona es de alguien. En plan... Deja de llamar la ex, la novia de tal. O sea, por favor. Entiendo que quieras lucrarte en internet a base de clipbait y títulos morbosos pero no sé... Pides respeto pero tú lo asfaltas. ¿Sabes? En plan... Si pides respeto que sea de igual. ¿Sabes? En plan... Respeta a las personas para tener algo a cambio. Bueno, la cosa... Que yo lo leí y le puse a... Joder, qué patada la boca tiene. Y se ofendió conmigo. Pero se ofendió mal. O sea, me odia. No lo entiendo por qué. Solo fue por eso. Os lo juro. Yo nunca he dicho nada de ese tío porque no lo conozco. Fíjate, lejos de pedir perdón. En plan... Oye, pues mira, no sabía que lo ibas a leer. Quise de echarle un cable a mi amiga y me equivoqué. Más respeto, bro. Que ha puesto la ex de Orlo. Menuda payasa. Menuda payasa. Discúlpate. Discúlpate. Que tú eres la que faltas a respeto. ¿Vale? Discúlpate. No, solo le dije que he patado en la boca. Solo le dije que he patado en la boca. Señor, que tiene hijo, que tiene mujer. ¿Y tú qué tienes? Tú es novio Revenant, es lo que tienes, ¿no? Solo sé que es amigo de Dallas. La respuesta que ha puesto hoy al tuit de Abby es asquerosa. Es que no quiero negarlo porque me da pereza. ¿Será para los que no la conozcan la ex de o el esposo o novia, novia de... No, no está bien utilizado, baby. No está bien utilizado. No está bien utilizado. No puedes usar eso. ¿Sabes perfectamente? ¿No puedes utilizar la ex de Orlock? Literalmente con la ex... Con la ex... Novia de Orlock. ¿Pero qué coño dice esta gente, tío? ¿Qué coño... ¿Qué coño tienen en la cabeza? ¿Cómo que no está bien utilizado? La ex. Si es la ex. ¿Pero cuántas puyas le tira al ex novio? Cada momento. ¿Sabes cómo se llama esa persona? Pon el nombre de esa persona y al que le interese el vídeo es porque sabe de esa persona. No porque sea el ex o el... No. No. Al que le interesa el vídeo le interesa por la puya que le va a tirar a Orlock. Igual que cuando ella ganó 30.000 seguidores en Twitter, los ganó porque anunció que estaba con carches. Que llevaba dos semanas tirando pullita para que la gente especulara. Y lo peor es que lo sabéis. O sea, si lo peor... La voy a dejar ya porque me va a poner negro. Lo peor es que lo sabéis. O sea, si lo peor... ¡Oh, qué asqueroso lo que le ha puesto el Javi! ¿No? Qué asqueroso la respuesta que le ha puesto. ¿Qué le he puesto? Que si hubiera tenido 3 o 4 millones de seguidores a lo mejor la caña me la tira ella. Pues si ella me está poniendo putero y me está poniendo... Me lleva todo el día poniendo machista y compartiendo unas conversaciones privadas mías que dan a entender cosa que no es. Que literalmente lo que tenéis que hacer es criticar el que comete el delito. No lo que yo haga en mi vida personal. Y lo peor es... No, es que lejos de disculparse con esta actitud, tío. Pero denúnciala, güey. A ver, tampoco es para denuncias. De momento. La salsería. Soy muy tierno. 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 ¿Tú sabes de leyes? Tío, 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 tío. Tío, tío, tío... ¡Gracias!